Mi estimada Mamore, a mí me gustan duritos, así que vayan preparándolos en la parte más rica de la revista De Sol a Sol, donde se encuentra el emperador persa. Mientras tanto, vayámonos directamente al terreno digital, porque actualmente, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional, las empresas tienen un gran reto. Pero, ¿cuál es la manera más eficaz de hacerlo? Para brindarnos mayores detalles al respecto, hoy nos honran con su presencia en el set de la revista De Sol a Sol, dos expertos en materia digital, Jorge Ruiz y René Alberto Lezama. Chicos, bienvenidos. ¿De qué se trata el inbound marketing? Excelente. Gracias por la invitación siempre. Y bueno, ¿qué te podemos decir? En Plano Up, es una metodología que implementamos a través de marketing digital, no solo con las redes sociales, sino implementar otras plataformas como tu página web, tu sitio web. Entonces, la idea de fondo es que estas herramientas te sirvan para prospectar, para captar más clientes potenciales. La lógica del embudo de venta no es como que tengo cinco prospectos, tengo cinco consultas y los cinco me van a comprar. La gente se queda como decepcionada a veces, pero no. Es decir, así es esto, así es la naturaleza de un embudo de ventas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Prospectar más, prospectar 20, prospectar 100 o proyectas tus metas, por ejemplo. Y tienes una conversión del 10 al 30%. Entonces, eso es como lo ideal. Y eso es lo que hacemos a través de las estrategias digitales. ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de que quede una consulta en el aire, por así decirlo, y que la gente te diga, ok, ¿cuánto cuesta esto? Y vos le digas, inbox, o sea, estás desaprovechando esa oportunidad. Tienes que pedirle el contacto a esa persona para luego que tu equipo de venta pueda darle un mayor seguimiento y cerrar esa venta. Entonces, aquí tenemos esa mala costumbre, podría ser. Pero lo recomendable es pedirle esos datos. No tantos, porque imagínate, si una empresa te comienza a pedir demasiados datos, primero, quién sabe si confía. Y lo otro es como que cansado. Entonces, quizás algo más rápido, directo, el número telefónico. O aquí en Nicaragua hemos detectado que la gente sí te da el número WhatsApp, pero no el número telefónico. Y es lo mismo. Pero la gente quizás, lo que te indica ahí es que le gusta más escribir, que le escriban, lo sientes menos invasivo, le escribís, y ellos te contestan cuando tienen tiempo. En cambio, una llamada telefónica es como en el momento puede estar ocupado, puede ser algo más incómodo. Entonces, con que le pidas el número WhatsApp a esa persona, a ese cliente prospecto, es el éxito. Y o también su cofre electrónico. En base a la realidad nacional, ¿qué recomendaciones estratégicas le hacen a los empresarios y emprendedores nicaragüenses? Ok, gracias por la invitación, Osman. Fíjate que nosotros, como agencia de publicidad, siempre recomendamos a nuestros clientes de que se pongan en los zapatos, obviamente, del consumidor. Nosotros le hacemos una pregunta bien interesante a nuestros clientes y le hacemos la siguiente pregunta, te la hago vos también de paso, es, cuando vos revisás tus plataformas digitales, vos entrás pensando que te van a vender. Por supuesto que no. Exacto. Entonces, imagínate, nosotros como empresas que tenemos ese mindset de, es que solo quiero vender, solo quiero vender. Ya nos hemos topado, incluso a veces, con algunos clientes que cuesta desmitificar un poco esa parte de, es que yo quiero diseños que se dediquen solamente a la parte de venta. Pero nosotros tratamos de cambiar toda la información y de transmitirles de que se trata de todo un proceso. Dentro del Inbound Marketing se habla del Buyer Journey, que es todo el proceso de compra que realiza un consumidor, que son tres etapas sencillas, facilitas, que es cuando toma conciencia la parte de atracción, luego lo toma en consideración, es decir, hey, mira, fíjate que voy a empezar a investigar, me gusta el sombrero que anda, Osman, pero quiero ver dónde lo encuentro, ¿verdad? Entonces, comienzo a investigar, lo voy a buscar en Facebook, sombreros que traigan símbolos patrias, ¿verdad? ¿Qué sé yo, no? Y me salen varias opciones. Entonces, esa es la etapa de consideración. Luego viene la etapa ya de fidelización, donde yo compro, depende de la estrategia, no de la empresa que vaya a realizar, para fidelizar a su consumidor. Ah, que nos compró, le vamos a mandar un obsequio, le vamos a mandar un e-book gratuito, un webinar, o sea, eso varía, en dependencia del rubro y del segmento que esté dirigido, vos vas fidelizando a tus clientes. Entonces, ahí, la metodología inbound, y esto también es importante aclararlo, va más allá de no solo trabajar aparte con el marketing tradicional, sino trabajarlo de la mano. O sea, no es vincular la comunicación que vos transmitís en la parte tradicional con la parte digital, porque si vos estás diciendo, por ejemplo, en una valla, somos una marca que tiene valores tal, 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 y ves en marketing digital y están armando un chorizo, como dirías, ¿no? Esto es todo un enredo. Entonces, debes de ser coherente y consistente de lo que decís tanto en la plataforma digital como en la parte tradicional. Entonces, esos son algunos consejos que también nosotros transmitimos a nuestros clientes y es una de las cosas que vivimos dentro de la agencia, también, de plasmarlo dentro de nuestras plataformas. El mercado actual es cambiante, competitivo y, por ende, los compradores están más informados. ¿Cuál debería ser el trato comercial idóneo entre las personas? Como más o menos, ya nos decía René, humanizar nuestras marcas, de hecho. Es decir, tener en cuenta que ahí no tenés una transacción, no tenés una facturación, si no tenés a un ser humano que tiene motivaciones, tiene un montón de cosas y eso lo puedes utilizar, lo puedes aprovechar de tu favor, inclusive. Entonces, pero con un trato servicial, con una excelente atención al cliente, entonces eso es clave para que lo logres fidelizar y no logres una compra, sino una fidelización de un cliente a largo plazo. Es decir, a nosotros o a cualquier empresa, creo que lo que más valioso es es no que tengas una sola compra, sino que tengas un cliente por vida, o sea, por años. Entonces, es algo bien valioso. El tiempo juega un papel fundamental. De repente, muchas personas se van a desesperar y son impacientes. ¿Cuál es el periodo que ustedes consideran exitoso para arreglar una transacción exitosa? Fíjate que el tiempo de respuesta puede variar en dependencia de la plataforma. Por ejemplo, en Facebook, nosotros damos de 15 a 20 minutos, aprox, de respuesta. Eso en temas humanos. Si ya tenés una herramienta de automatización, pues obviamente la herramienta lo hará por vos, pero si no tenés el presupuesto para cubrir o costear una herramienta automática, pues tratar de trabajar, ¿no? A la medida de lo posible, de responder lo más pronto. Y recalcando lo que menciona Jorge, ¿no? La parte de inbox. O sea, si los clientes te están poniendo inbox, inbox y no le estás contestando, creo que eso también deshumaniza a tu marca. Y creo que hay varios ejemplos, ¿no? De empresas de cómo están trabajando la parte de humanizar a tu marca. Y creo que ustedes lo hacen bien, ¿no? Están mostrando el background, o sea, el cocinero, muestran al chef, muestran a la chica. Y están mostrando siempre la parte humana de la marca de voz TV. Entonces, eso lo hace más humanos y por ende, ¿no? Conecta con los clientes, con los consumidores, porque lo que ellos quieren ver son humanos. Entonces, están viendo al chef que está chileando, te están viendo a vos que está siempre con el humor. Entonces, están siempre conectando de esa forma, ¿no? A vivir más humanos. Chicos, en base a su experiencia laboral, ¿qué están utilizando los nicaragüenses con mayor frecuencia? ¿Instagram, Facebook o Twitter? Creo que es notorio. Hace poco estábamos en una especialización y estábamos utilizando una herramienta para analizar Twitter. Y vimos que aquí en Nicaragua casi no se usa, en lo absoluto. Es decir, él analiza tendencias. Entonces, en El Salvador lo usan bastante, en Honduras es mucho menos, un poco. En Panamá lo usan bastante bien. Pero aquí en Nicaragua ni siquiera aparecía en el radar. Es decir, lo utilizábamos bien, bien poco. Entonces, desde ahí, vemos que sí, culturalmente, hay una influencia. Entonces, aquí en Latinoamérica, más en Nicaragua, utilizamos más Facebook, sin duda, todavía. Había una migración generacional. No sé si a vos te pasó que al inicio éramos los más chavalos quienes estábamos ahí. Luego, cuando empezaron a meterse un poco los papás, los chavos se empezaron a salir y se fueron a migrar. Los teenagers, por ejemplo, se migraron a Snapchat. Entonces, ahí es como un territorio inexplorado por los adultos, por los papás. Entonces, sucede. Otra plataforma que ha sido muy amigable y hay una tendencia mayor que la utilizan las chicas, es Instagram. Entonces, es bien interesante cómo muchas plataformas, o sea, uno puede tener todas, pero cuál es la que utilizas más, en cuál la invertís mayor tiempo. Entonces, eso es interesante para ver cuál conecta más. Entonces, como marca, no necesariamente tienes que estar en todas, sino en dónde está tu público. Entonces, allá no estaban siendo señas con TikTok. ¿Verdad? Exacto. Pero si tu público está ahí, ¿por qué no? Estábamos investigando y todo esto y hemos encontrado muchas marcas que están dando recomendaciones también. No todo es bailar o lo hacer de una forma divertida. Entonces, hemos visto médicos que dan tips. Por ejemplo, yo estaba viendo una dermatóloga que te sugiere que no te eches pasta de dientes, bicarbonato en la cara. O sea, te da como los tips de diferentes cosas, diferentes temas. He visto cosas de finanzas, he visto cosas empresariales. Entonces, depende mucho, claro, de lo que el público está buscando y del contenido que vos puedas generar. Entonces, de repente me dicen, no, es que ahí solo bailar. No, puedes encontrar cosas bien interesantes, pero depende de eso. Y creo que definitivamente las marcas vamos a tener que emigrar poco a poco y explorar las nuevas plataformas porque si nuestros consumidores están ahí, tenemos que estarlo. Para ampliar este y otros temas relacionados con el mundo del marketing digital, ¿cómo los encontramos en la plataforma online? Plan Up Studio, pueden encontrarlo en todas las redes sociales. Nuestra web es planupstudio.com. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces, bueno, por acá estamos. Jorge, René, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana y qué alegre que ellos también son portadores de buenas noticias en el contexto del marketing digital. De esta manera, haremos una breve pausa comercial, pero cuando regresemos, prepárense, porque estamos cumpliendo 10 años y durante esta década hemos apoyado el talento local. De manera exclusiva, un digno representante del movimiento urbano llega desde Granada para entregarnos su más reciente propuesta audiovisual. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!